En la economía también familiar, que es una de las economías que tenemos que cuidar mucho. Pero hay los recursos, Toño, ¿no te recortaron? ¿No viene recortado tu presupuesto? ¿Hasta dónde va realmente a alcanzar los dineros para poder atender a esta gente? Que evidentemente hay gente marginal aquí en Zilayo. Sí, los recursos precisamente de ahorita, los recursos estatales, federales, estamos en espera de ahorita precisamente de las reglas de operación y lineamientos 2017, pero nosotros ya estamos trabajando en las estrategias que tenemos que presentar y muy claro, muy definido lo tenemos, las indicaciones de nuestro alcalde. En el tema precisamente de economía vamos a trabajar lo que son precisamente calentadores solares, así como también lo que vamos a trabajar también. También estamos viendo un proyecto donde trabajamos con celdas solares, donde precisamente la gente parte de su electricidad, de esta tecnología solares, así como también el empleo temporal es otro de los proyectos que también tenemos para estas zonas de atención proletaria, son de las estrategias.